El señor Ábalos es el grupo mixto, el señor Ábalos es el grupo mixto, el señor Ábalos es el grupo mixto, ¿lo sabían? ¿A lo que se refiere usted esta mañana? ¿Qué nos puede decir sobre ese traspaso del señor Ábalos al grupo mixto? ¿Cómo lo ven en el Partido Socialista?